Tengo sed, te necesito para beber tu sangre Convertirme en parte de ti y ser algo o parte al menos Porque no soy nada, no soy nada escribiendo Lo vivido, soy sudor y lágrimas No soy nada ante un todo que me mata Quiero tu sangre porque muero, porque muero Tengo sed, yo solo quiero seguir con este infierno Y someterme a tu condición y ser algo o parte al menos Porque no soy nada, no soy nada escribiendo Viviendo lo vivido, soy sudor y lágrimas No soy nada ante un todo que me mata Quiero tu sangre porque muero, porque muero